Y miren, Derbez llega a este momento en una racha muy bonita de su vida, recuperado visiblemente del hombro, muy orgulloso del éxito, que también está abrazando a Alessandra en su regreso a la música con sentidos opuestos. ¿Pero qué están haciendo ambos si tienen una niña chiquita? ¿Cómo le están haciendo? ¿Se turnan para cuidarla o qué hacen? Ellos sí. Hola, ¿qué hacen? Ellos sí. En septiembre del 2022, luego de un accidente jugando realidad virtual, Eugenio Derbez sufrió uno de los dolores físicos más fuertes que ha experimentado. Su hombro literalmente se le destrozó. Al paso del tiempo y con ayuda médica, hoy el actor y productor está casi al 100. Estoy espectacular de mi hombro. Creo que el secreto fue la rehabilitación. Todos aquellos que tienen una lesión, una fractura y que tienen que ir a terapia física, yo sé lo horrible que es y lo doloroso que es, pero yo me maté seis meses, tomé el triple de lo que me decían literal y quedé muy bien. Acabo de jugar por primera vez tenis hace un mes y tenía pánico, no le atino bien todavía, como que se me enchuecó el brazo, pero no me dolió y lo puedo usar muy bien. Figura clave para su recuperación fue Alessandra Rosaldo, quien de actriz y cantante se convirtió en enfermera, fisiatra y terapeuta. Hoy los cuidados médicos quedaron de lado y Alessandra disfruta de los éxitos y la ovación del público, que aplaude cada una de sus participaciones en el escenario con sentidos opuestos. Me ha complicado la vida, debo decirlo, porque hicimos un trato que hasta ahorita hemos cumplido de no tenemos nana para Aitana, no tenemos enfermera, no tenemos ayuda básicamente. Entonces, cuando Ale está cantando, yo estoy en la casa cuidando a Aitana. Entonces, ahora me ha tocado estar un chorro en la casa, porque está cada vez trabajando más y más. Ahorita se les va a complicar un poquito este mes, porque es posible que estemos trabajando los dos, pero estoy muy orgulloso de ella como mujer, como artista, pero sobre todo, no saben la gran madre que es, por sobre todas las cosas, me da clases todos los días. Qué bonito, se nota que hay amor entre Alessandra y Eugenio. Claro, admiración mutua, ¿no? Que es el principio del amor, digo yo. Y ahora, el hecho de que, y se lo preguntábamos otra vez a Alessandra, justamente ella que estaba de gira y con lo que estaba viviendo Eugenio promoviendo esta película, ¿qué onda con su pequeña? ¿Cómo le están haciendo? Y nos decía que en efecto se las arreglan con la mamá, ¿no? Nos decía la mamá de Alessandra. La ayuda. Que está mucho en casa apoyando en el cuidado de la pequeña Aitana. Que eso, en verdad, es hacer equipo y es aplaudirse porque justamente nosotros platicábamos contigo, ¿no, Abis? Y en privado y decíamos que importante es no dejar de ser adulto y no nada más enfocarse en ser papá, sino también ser pareja, ser soltera, ser lo que quieras ser, sino nada más ser enfocarte en los niños. Miren, ahorita el tiempo de la nanita, este tiempo cuenta. O sea, uno tiene dos horas de nanita, esas dos horas a vivir intensamente, porque los niños tienen que ver a una mamá y un papá felices, realizados y paseados. He dicho, yo te apoyo. No, pues sí. Mira, ya Erika justificándose de solta, yo te apoyo. Por el día de mañana. Para que el día de mañana cuando yo ande, no me digan nada. Yo te los cuido. Tengo unas imágenes de San Pedro Garza García de las señoras. Un día las voy a pasar. Un día donde estaremos mirados. Yo no tengo problema.